La obra del Señor está creciendo en sus vidas y sé que cada enseñanza, cada materia, cada clase es un aporte, es una siembra. Así es como yo me considero cada vez que estoy frente a ustedes. Y esta será mi gloria, saber que pude colaborar a la realización de cada uno de ustedes, saber que pude empujar, que pude aportar a su crecimiento y más en el caso de esta materia que estamos compartiendo, que yo sé que atiende esas necesidades internas que algunos han preferido ignorar, otros han preferido vivir bajo esa realidad, bajo esa influencia. Sin embargo, esta clase nos está exponiendo a conocernos, a identificar esas marcas, esas grietas, pero también a superarlas, a repararlas, a ser sanados. Ya en las clases pasadas hemos visto las causas, los conflictos, hemos visto las marcas, las grietas, cómo reaccionamos ante ellas y algunas de esas marcas las más comunes. Pero ya en esta etapa llegamos al proceso de sanidad. Ya habiendo identificado bajo profundos análisis, observaciones, hemos diagnosticado nuestra condición como personas, ahora vamos a ser trabajados en un tratamiento de sanidad. Esta etapa es muy importante y quiero compartir con ustedes a qué nos referimos. Llamamos a la sanidad un proceso porque esta no ocurre de la noche a la mañana o como resultado de un acto de magia. Más bien implica varios pasos y elementos que deben intervenir. A su vez es la única vía para superar las marcas y reparar las grietas. Esto es muy comprometedor porque nos está diciendo que no hay otra forma de superar esas marcas que llevamos, como vimos en la clase pasada, y reparar, corregir esas grietas. Si no es por un proceso de sanidad, tomando aquella base bíblica que compartíamos en la clase pasada, vimos que Jacob engañó a su hermano. Ante esto, su hermano fue marcado. Pero miramos también de qué manera instruyó y mal aconsejó Rebeca, su madre, a este. Pues le dijo, vete para allá, pásate un tiempo donde tu tío Labán, hasta que a su hermano se le olvidara. Entonces, esto evade el proceso de sanidad. Luego, que vamos a citar más adelante, encontramos cuando Jacob fue sano y su hermano también. No fue a través del distanciamiento, a través del olvido, fue a través de un encuentro con esta realidad, de asumirla, de reconocerla. Y es lo que vamos a estar mirando. Este proceso es necesario. Y es el que Dios brinda para nosotros ser sanado. Como hemos ya visto, casi todos somos víctimas de algún golpe en la vida, en nuestra etapa de crianza, en el hogar, en alguna relación, alguna experiencia donde fuimos marcados, donde fuimos maltratados. Por esta razón, casi todos necesitamos ser expuestos a un proceso de sanidad. Pero ocurre, igual con el cuerpo, que muchos de nosotros, especialmente los hombres, no nos gusta ir al médico. No nos gusta someternos a procesos. Está comprobado que a la mayoría de las personas nos gustan más los sucesos que los procesos. Es decir, que en medio de un evento, en el caso nuestro como cristianos, que vayamos a un culto, que el pastor, que un predicador, ministre nuestras vidas, que haya un ambiente sobrenatural, donde el poder del Espíritu deje como resultado la desaparición de lo que yo tenía. Sin embargo, Dios no trabaja de esta manera. Así, Él nos imparte ayuda en esos ambientes, pero solamente para impulsarnos, introducirnos o completarnos en un proceso de sanidad. Es necesaria la consejería. Es necesario el diálogo. Es necesaria la confesión. Entonces, miremos algunos de esos elementos que tienen que intervenir en el proceso de sanidad. Lo primero que quiero que enfoquemos es la condición tóxica o sana en la cual vamos a tener que decidirnos. La decisión es muy importante en el proceso de sanidad. La toma de esta da inicio al proceso y el no tomarla nos cierra la puerta al cambio. Fíjense el poder que tiene entonces la decisión. Es como una llave. Usted es quien determina o vivirá siendo una persona tóxica o vivirá siendo una persona sana. Ya hemos comprobado a través del camino de cada una de estas clases que llevamos que casi todos hemos sido víctimas de algún suceso, de algún conflicto donde se nos marcó, donde se nos golpeó, se nos quebró el corazón, alguna emoción, alguna condición interna nuestra. Ya lo sabemos. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir con eso ahí guardado? Pues es allí donde se producen las toxicidades. Y eso es bueno que lo veamos. Ser tóxicos es el resultado de situaciones no resueltas. Oiga lo primero que implica ser tóxico. Es el resultado de situaciones no resueltas. De ofensas guardadas, de emociones, sentimientos y pensamientos negativos dentro de nosotros. Lo cual nos lleva a ser contaminantes y venenosos para las demás personas y para los ambientes. Entonces, esos golpes, esas marcas nos dañan a nosotros. Pero al permanecer ahí dentro, son como la definición de tóxico en el ámbito científico. Que esto tiene que ver con sustancias dañinas, tóxicas, que se mezclan y crean entonces un veneno. Una sustancia tóxica, dañina para el consumo y para el medio ambiente. Eso mismo lo trasladamos entonces de la ciencia a la realidad emocional nuestra. Cuando tenemos situaciones que no resolvemos, estas generan realidades tóxicas dentro de nosotros. Esa toxicidad se va ramificando entre nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos o mentalidad, nuestro temperamento. Hasta convertirnos totalmente en una persona tóxica. Podemos ser tóxicos en algunas áreas de la vida de manera particular, pero también de manera general. Por eso es necesario reconocer esta condición, decidir abandonarla y eso es lo que nos introduce a un proceso de sanidad. Ser sano, podemos definirlo derivándolo de la definición de sanidad o de salud. Y esto podemos explicarlo con el estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión, ni padece de ninguna enfermedad. Por tanto, ejerce con normalidad todas sus funciones y facultades. Cuando yo miro esto, yo me ubico automáticamente al diseño de Dios. Dios nos diseñó, siendo Él por naturaleza perfecto, su obra quedó perfecta. Por eso encontramos en el relato de Génesis que luego de Dios hacer algo, había una afirmación. Y vio Dios que era bueno. Bueno, en otras palabras, Dios aprobaba lo que Él hacía. Y debía aprobarlo Él mismo, porque no hay un juicio más excelente, más justo, más perfecto que el de Dios. Por eso Él mismo tenía que aprobar lo que Él creaba. Te imaginas esto, que Dios no necesitaba la aprobación de los ángeles, no necesitaba la aprobación de los demás. Él mismo declaraba, veo que esto es bueno. En tal sentido, la vida como tal, Dios la diseñó perfecta y la aprobó como perfecta. Para que nosotros tengamos ahí las condiciones de la salud. Esto es salud, es estado normal, funcional, en el cual todas nuestras facultades, todas nuestras habilidades, se pueden desarrollar en proporción al diseño en el cual Dios las creó. Es entonces cuando el pecado interviene, que esto trae consigo la interrupción de la salud del ser humano, de la salud en el sentido integral. Ahora bien, el pecado como ocasión produce un problema, pero también produce una vida de pecado. Una vida entonces donde la salud no está y donde no fluimos en nuestro estado original. Pero esta vida de pecado produce un ambiente, un ambiente que se va distribuyendo en las familias, en los hogares y desde donde se van produciendo entonces esas condiciones tóxicas, esas relaciones tóxicas y esas personas tóxicas. Eso debería entonces concientizarnos y disponernos para nosotros ser sanados. La sanidad entonces nos llega también como un proceso en el cual vamos a tener que someternos. Pero el primer paso es la decisión que emana al yo reconocer que yo estoy enfermo, que yo necesito sanidad. Podemos ver en Jacob un ejemplo de esto. Él decidió ser sano. Jacob vivió por mucho tiempo corriendo. Él corrió por la instrucción que le dio su madre, también por su propio instinto de sobrevivencia. Él salió corriendo. Prefirió esconderse, refugiarse en otro lugar, cambiar de ambiente. Pero cuando estuvo allá, Jacob fue atormentado en su conciencia por su pasado no resuelto. Y un día, él tuvo que levantarse del escondite donde se encontraba y decidir volver a darle la cara a un pasado no resuelto. Antes de esto, tuvo un encuentro con Dios donde Dios le cambió la identidad de Jacob a Israel. Pero es impresionante que cuando vemos el relato bíblico nos damos cuenta que es luego de ese encuentro que Jacob se prepara para encontrarse con su hermano. Pero esto representaba una sanidad. Esto representaba que Jacob por fin iba a tener el coraje de dejar de esconderse y huir para ahora encarar la situación que él no había resuelto. Esto le da a Jacob una nueva vida, una vida de sanidad. Y quiero que lo leamos específicamente en Génesis capítulo 33, versículo 1 al 4, donde declara Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaúd y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaúd corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Qué hermoso momento el que estos dos hermanos, que estaban dentro de una relación tan tóxica, donde la marca del resentimiento, en este caso en Esaúd, lo que pensaba era matarlo, quitarle la vida, vengarse. Duró años consolando su dolor, con la idea de que un día él lo iba a matar. Pero algo ocurrió en este encuentro, y es exactamente lo que debe ocurrir. Todos esos prejuicios de miedo, que yo diría que hasta en ese momento, todavía Jacob tenía a manera de prejuicios. Por eso usted mira la estrategia que él utilizó. Mandó las mujeres delante, mandó los niños delante, Pero también en otro lado encontramos que él fue enviando ganados, regalos para Esaúd. Era como una manera de él flexibilizarlo. Fue una estrategia que él utilizó. Pero fíjense lo que él puso a las mujeres, los niños, como para producir de alguna manera compasión en su hermano. Y en esto vemos que él se estaba escondiendo. Ahora, cuando él salió de atrás, porque él iba detrás escondido, cuando él fue hacia adelante, y dice que fue dando pasos de humillación, porque se iba postrando, cada vez que daba un paso se iba postrando, hasta que llegó a su hermano. Pero ¿cuál fue la reacción de Esaúd? Esaúd salió del escondite de esa marca de resentimiento, de dolor, de amargura, y buscó la verdad que había en su corazón. ¿Cuál era? El amor por su hermano. Porque sobre toda cosa, esa era su familia. Ese fue su hermano menor, que él vivió con él desde la infancia. Y miren cómo hubo una liberación. Y él lo abrazó, lo besó. Y con esto lo que estamos viendo es el perdón que él le estaba brindando. Esto trajo consigo una liberación y dice que los dos lloraron. Esta fue una reconciliación genuina de corazón. En ese momento se eliminó el dolor, se eliminó el conflicto, hubo paz. Pero Jacob tuvo que decidirlo. No fue Esaúd. Fue Jacob que tuvo que salir del distanciamiento. Tuvo que salir del escondite y decidir encarar la situación. Esto nos está diciendo un mensaje. Usted tiene que decidir dejar de vivir con esas marcas y con esas grietas. Usted no puede esperar que algo ocurra. Usted tiene que provocar que algo ocurra. El mensaje aquí es claro. Sal del escondite. Sal de las excusas. Supera esas marcas, dando pasos hacia la solución de eso que te causó tal problema. Tienes que movilizarte. Tienes que reconocer que algo no está bien y moverte en pos de la solución. Y suele ocurrir igual que como ocurrió entre Jacob y Esaúd. Que a veces el prejuicio nos dice, él no me va a perdonar. O él no va a aceptar mi perdón, mi disculpa. Por tanto, mejor no lo hago. Miremos ahí. Él fue con este prejuicio. Quizás mi hermano me va a matar, pero que me mate. Pero yo cumplí con humillarme ante él y reconocer que le fallé. Pedirle perdón. Pero no, ocurrió lo contrario. Este prejuicio también lo vemos en el hijo pródigo. El hijo pródigo reconoció que hizo algo malo. Confesó que hizo algo malo. Pero miren cuál era el pensamiento que lo gobernaba. Yo no soy digno. Él mismo se sentenció y se juzgó. Yo no soy digno de ser puesto de nuevo en la posición de hijo. De ser restaurado en el vínculo familiar. Yo lo que merezco es ser un esclavo. Ese fue el prejuicio que él llevó. Sin embargo, él no bien se acercó. Cuando el padre, igual que Esaúd, salió corriendo. Abrazó a su hijo, le besó y lo perdonó. Los mismos detalles. Las mismas características. Porque es lo que hace el miedo. Es lo que hace la duda. El prejuicio que nos sirven como de capas. Como de armamento. Para nosotros defender la marca que llevamos. La grieta que tenemos. Pero vemos que cuando encaramos las situaciones. Cuando tomamos la decisión. Cruzamos de ser personas tóxicas. Marcadas. Agrietadas. A empezar un proceso de sanidad. Lo de Jacob fue todo un proceso. Él tuvo que trabajar en su mente la decisión. Tuvo que tener un encuentro con Dios en el camino. Recibir un cambio de identidad. Tuvo que movilizar su familia. Todo lo que él tenía. Y todo lo que estaba involucrado. En esa marca. En esa influencia. Porque eso es un problema. Que hace mayor las consecuencias. Que no solo te daña a ti. Sino que daña a los tuyos. Encontramos en la Biblia. Que Amalet. Atacó a Israel. Cuando este salía de Egipto. Y en varios momentos encontramos a esta ciudad llamada Amalet. Atacando a Israel. Pero ¿por dónde lo atacaba? Lo atacaba por las áreas vulnerables. Cuando Israel salió de Egipto. Sin entrenamiento militar. Ahí le salieron al encuentro. Pero le atacaron la retaguardia. Donde iban las mujeres embarazadas. Donde iban los niños. Donde iban los ancianos. Los enfermos. Los discapacitados. Por ahí le atacó. Uno diría. ¿Y por qué un ataque tan cruel? Cuando usted investiga quién era Amalet. Cuál era la procedencia de ese pueblo. Se dará cuenta entonces. Que Amalet fue uno de los nietos de Esaú. Imagínese entonces usted. Cómo Esaú le transfirió. El odio. El rencor que él sentía por su hermano. Cómo él lo crió diciéndole. Eso que ustedes ven en Israel. Es la herencia que a ustedes le pertenece. Ellos se la robaron. Recuerde que Israel. Era la descendencia de Jacob. Amalet representa. La descendencia de Esaú. Estamos mirando. El conflicto manifestado. En la descendencia. En la familia. Por lo cual el proceso de sanidad de Jacob. Implicó sus esposas. Implicó sus hijos. Para que ellos también participen. De eso que a él lo había dañado. Porque hasta que no somos expuestos. A un proceso de sanidad. No detenemos el efecto negativo. Que producen las marcas y las grietas. Un ejemplo de esto. Es el conflicto familiar y generacional. Que encontramos en Abraham. Cómo inicia en Abraham. Continúa en Isaac. Sigue luego en Jacob. Pero ¿cuándo se detiene esto? Se detiene en José. Pero ¿cómo se detiene en José? Con el perdón. Porque José tuvo la oportunidad de continuar con esta relación tóxica. Pero no lo hizo. Tomó la decisión de la sanidad. Él los tuvo en sus manos. Cuando él le descubrió. Yo soy José. Él era un hombre con autoridad. Y tenía un argumento que él mismo se había inventado. Que era el robo. Tenía la legalidad en Egipto. En su posición de gobierno. Pero también con el argumento que había creado. Para sentenciarlos a la muerte. Pero que él dijo. Yo los perdono. Y ahí decidió cambiar. Ser una persona tóxica por ser una persona sana. Usted decide. No espere que una eventualidad le traiga el cambio. Usted tiene que decidirlo. Y eso es importante que lo entendamos. Por eso lo he compartido. Pero que también decidamos en pos de lo que acabamos de aprender. Otro elemento entonces dentro del proceso de la sanidad. Es el reconocimiento y la confesión. Que a ciencia cierta es lo mismo. Pero quise separarlo. Para que tengamos una comprensión más amplia de esto. Ciertamente el reconocimiento está dentro del proceso de la confesión. Veamos. Este es un elemento vital dentro del proceso de la sanidad. Y a su vez anula marcas como la culpa. El resentimiento. También grietas como la negación y demás. Fíjense todos los aportes que hace este elemento dentro del proceso de la sanidad. ¿Por qué? Porque reconocer en este caso implica admitir. Aceptar la realidad que yo tengo. O la realidad sobre un asunto. En este caso yo admito que estoy marcado. Yo reconozco que tengo una grieta en mi carácter. Que necesito sanidad. Y es entonces lo que me va a llevar al proceso de sanidad. Es tal como lo hemos señalado varias veces en el hijo pródigo. Y todo su proceso de restauración. Porque eso es lo que vemos. En este muchacho vemos un problema. Una decisión que trajo una marca sobre él. Que agrietó una relación familiar. Porque vimos secuela hasta en su hermano. Había en su hermano algo que superar. Porque cuando el hijo pródigo llega y está a la fiesta. Porque hay una restauración. Alguien que había muerto ahora está vivo. Entonces él no se goza con lo que está pasando. Él empieza a reclamar. Ustedes ven. Esta decisión de ese muchacho trajo secuelas en la familia. Pero hubo un proceso. Y dentro de este proceso aparece la confesión. Pero también señala el reconocimiento. Cuando vamos a la historia del hijo pródigo. Nos encontramos con un diálogo. Que él tiene consigo mismo. Un ejercicio de su conciencia. Donde él dice. Yo estoy mal. Los que están sirviendo. Como empleados en la casa de mi padre. Están mejor que yo. Miren como yo estoy. Yo me veo aquí tocando fondo en mi situación. Él está reconociendo. Entonces luego dice. Iré yo. A la casa de mi padre. Y le diré. Le confesaré. He pecado contra el cielo. Y contra ti. Eso está todo dentro del paquete del arrepentimiento. Pero fíjense ahí. Reconoce primero. Este reconocimiento continúa. Con la confesión. Entonces la confesión. La podemos ver. Cuando nosotros hacemos. Conciencia de lo que no está bien. En nosotros. O en una situación. Que tiene que ver con nosotros. A esto llamamos reconocimiento. Lo cual implica. Admitir. Reconocer. Tal como lo hemos ya explicado. La confesión. Expone. Nuestro corazón. Esto es como salir del escondite. La confesión. Saca la luz. La realidad. Que hemos guardado. En la oscuridad. Dentro de nosotros. Entonces. Es una gran necesidad. Dentro del proceso de sanidad. Porque ahí en nuestro corazón. Ahí a lo interno nuestro. Hay situaciones que deben ser expuestas. Dentro del proceso de restauración. Por eso encontramos. Que la confesión. Dios la demanda. Dentro de su proceso de salvación. Y restauración. Del hombre. Veamos. Pero si andamos en luz. Como él está en luz. Tenemos comunión. Unos con otros. Y la sangre de Jesucristo. Su hijo. Nos limpia. De todo pecado. Si decimos. Que no tenemos pecado. Nos engañamos. A nosotros mismos. Y la verdad. No está. En nosotros. Hasta ese punto. Antes de concluir. Esos textos. Encontramos primero. Que no confesar. Nos ubica en oscuridad. Cuando confesamos. Sacamos a la luz. La verdad. De nosotros. Para presentarnos. Tal como somos. Ante Dios. Y este poder. Nos trabajar. Fíjense que Dios. No comienza. Un proceso de salvación. Y cambio. Si no hay arrepentimiento. El arrepentimiento. Aparece en la primera fase. De la fe. Arrepentidos. Y convertidos. Para que sean borrados. Vuestros pecados. Entonces. El proceso de salvación. De restauración. Del hombre. Implica. Como primer paso. El arrepentimiento. Y el arrepentimiento. Implica. Reconocer. Y confesar. Entonces. Cuando esto hacemos. Salimos de las tinieblas. Y nos posicionamos. En la luz. La luz. Nos expone. Tal cual somos. Luego. Dice. Que si no lo hacemos. Es cuando nos escondemos. Es cuando negamos. Si no lo hacemos. Entonces. Estamos engañando. Esto quiere decir. Que en vez de apelar. A la verdad. Que es la confesión. Nos refugiamos. En la mentira. Seguimos leyendo. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos. De toda maldad. Y si decimos. Que no hemos pecado. Le hacemos a él mentiroso. Y su palabra. No está en nosotros. Miremos ahí. Dios demanda. La confesión. Para podernos sanar. Para podernos salvar. Restaurar. Y limpiar. Nos otorga. El perdón. De los pecados. Y este perdón. Nos da una legalidad. Para poder caminar. En libertad. En restauración. Pero dice que también. Nos limpia. Porque el pecado. Nos contamina. Y es desde allí. De donde nosotros. Afirmamos. Y fundamentamos. La toxicidad. Dentro de las realidades. Efectos. Y consecuencias. Que el pecado trae. Sobre nuestras vidas. En el contexto particular. De cada uno. De como se le dieron las situaciones. Pero el pecado. Necesita esta confesión. Dios la demanda. Pero esta demanda. De confesión. No solamente. La pide Dios. Para resolver. El conflicto. Entre nosotros. Y él. Que ya esto tiene que ver. Con el pecado. Sino que también la señala. Para resolver las situaciones. Entre nosotros. Y los demás. Veamos. Santiago capítulo 5. Verso 16. Declara. Confesaos. Vuestras ofensas. Unos a otro. Fíjense que allí. Donde leímos. En Juan. Habla de confesar. Nuestros pecados. A Dios. Pero aquí está diciendo. Ofensas. Confesaos. Vuestras ofensas. Unos a otros. Y orad. Unos por otros. Entonces declara. Para que seáis. Sanados. La oración. Eficaz. Del justo. Puede mucho. Impresionante. Este planteamiento. Porque nos está diciendo. Que Dios. Quiere. Sanar. Dios. Quiere. Conciliar. Nuestra situación. Con él. Pero también. Nuestra situación. Con los demás. Esto nos ubica. En el diseño de Dios. Para la vida. El cual implica. Comunión con él. Y comunión con los demás. Fundamentado en el amor. Amar a Dios. Sobre todo. Y amar al prójimo. Como a nosotros mismos. Esto nos dice. A nosotros. De qué manera. Debemos vivir. Debemos vivir. En paz con Dios. Y en paz con los hombres. Si no estás. En esta condición. Necesitas ser trabajado. Necesitas superar marcas. Y reparar grietas. Necesitas un proceso de sanidad. La confesión. No es ocultar. Porque recuerde. Que vimos. En Juan. Que cuando no confesamos. Nuestros pecados. Estamos en tiniebla. Pero también dice. Que mentimos. Que nos engañamos. A nosotros mismos. Nos refugiamos. Volvemos a Jacob. Y a Saúl. Vete para donde la van. Escóndete. Huye. Aléjate. Hasta que a él se le olvide. Es la primera alternativa. Que nos brinda el pecado. Que nos brinda Satanás. Cuando surge un conflicto. Apártate de ella. Apártate de él. Sepárate. Eso ocurre en los matrimonios. Ocurre en las amistades. Ocurre en las familias. Por eso hay hermanos enemigos. Hay padres enemigos de hijos. Y viceversa. Hay esposos separados. Y enemigos a la vez. Hay hermanos enemigos de otros. Líderes. Pastores. Enemigos de otros. Y cuando usted ve esa enemistad. Usted puede decir. Sin temor a equivocarse. Ahí hay una ofensa no resuelta. Ahí hay una situación que no se trabajó. Ahí hay una marca. Fruto de una situación. De un conflicto. Ahí hay una grieta. Ahí hay una condición tóxica. Usted lo podrá decir. Con toda confianza. Pero vimos. Cómo se resolvió. La situación de Jacob y Esaúd. No fue manteniéndose escondido. Manteniéndose lejos. Fue dándole la cara. Confesando. Aunque la Biblia no nos dio los detalles. Cuando leímos. Pero ahí ocurrió. Ahí hubo confusión. Perdóname. Yo no debí tomar tu primogenitura. Es verdad. Yo le mentí a nuestro padre. Todo eso de seguro. Se habló ahí. Entonces. ¿Qué hubo ahí? Una humillación. Hubo perdón. Hubo liberación. Se cerró un ciclo. Y se abrió un ciclo de sanidad. Para esa vida. Para esa relación. Es lo que Dios nos está mandando aquí. Acérquense a mí. Confiesen sus pecados. Y yo seré amplio en perdonarlos. Pero eso ocurre con Dios. Pero ¿y qué tal con los demás? ¿Qué tal de tú acercarte a tu padre? A tu hermano. A tu hijo. A tu esposa. Y viceversa. A tu amigo. A ese de quien te alejaste. Y confesar. Confesar tiene que ver con decir la verdad sobre el asunto. Tienes que quitar las defensas. No es a defenderte que vas. No es a desahogarte que vas. No es a descargar tu enojo que vas. No. Confesar. Es decir la verdad al descubierto sobre un asunto. Es poner sobre la mesa la ofensa que tengo. Mira yo me siento mal. Tengo unos años con eso ahí guardado. Tengo un resentimiento hacia ti. Por esto. Por aquello. Por lo otro. Y la otra persona entonces debe confesar. Porque dice confesaos unos a otros. Para que seáis sanados. Porque a veces uno confiesa. Pero el otro no lo hace. Y no pone la cuota que le toca para la restauración de las relaciones. Pero por lo menos te expones tú al proceso de sanidad. Pero lo correcto es que la sanidad abarque todo lo que ha sido afectado. Todo lo que ha sido dañado. En tal caso la persona tiene que decir. Si yo también me sentí mal. No debe negarlo. No. Yo no me sentí mal por eso. Ay no tenías que hacer esto. No. Y es bueno que te lo explique de ambos lados. Porque quizás tú eres el ofendido. O a lo mejor eres el agresor. En cualquier caso te toca una cuota. Y es la parte cuando entonces responde con tu confesión. Si yo me sentí ofendido. Me sentí mal y hasta el punto de hoy no he podido superarlo. En ese momento hay superación de marcas. Hay reparación de grietas. Lo que estaba roto. Porque grieta tiene que ver con estar roto. Lo que estaba roto entonces se sana. Se restaura. Pero fíjate el papel que juega la confesión. Y dice un resultado. Para que seáis sanados. Y eso me encanta. Porque nos habla a nosotros del proceso de sanidad. Y como la confesión tiene que ver con esto. Si usted quería aprender el camino del proceso de la sanidad. Entonces ya lo está aprendiendo. Primero decida ser sano. Usted tiene que decidir salir de esa vida tóxica. Amargada. Triste. Rechazada. En la que se encuentra. Segundo. Reconozca y confiese. Y esto seguirá progresándote en el proceso de la sanidad. Hay un elemento también muy importante que quise dejar ya para el final. Y no por ser menos importante. Al contrario. Por ser el más relevante. Y es el tópico que he nombrado como la obra de la cruz y el proceso del espíritu. Veamos entonces por qué he llamado así a este tópico. El sacrificio de la cruz es de donde se desprende la sanidad y restauración del ser humano. Es allí donde Dios dispuso la solución al gran problema del pecado. Y todo lo que con él nos llega. Pero una vez pasamos por la cruz. Quedamos en manos del espíritu. Para ser trabajados y perfeccionados. En la obra redentora. Vuelvo de nuevo. A la comparación del suceso y el proceso. Dentro de la sanidad. Y de la restauración. Ya que cuando hablamos de superar marcas. Y reparar grietas. Pudiéramos resumirlo en una palabra. Sanidad. Otra palabra. Restauración. Eso es lo que estamos enfocando con esta materia. Y es la necesidad que tiene mucha gente. Incluyendo nosotros los que estamos ya en la fe. Acabamos de mirar aquí que el sacrificio de la cruz. Es donde Dios brinda lo que el ser humano necesita. Entendiendo Dios desde su enfoque. Que el problema matriz de todos los problemas es el pecado. También pudiéramos decir. La causa de todos los problemas es el pecado. Por tanto. A donde Dios dirige la solución es allí. Entendiendo que cuando toca ese problema central del hombre. Desde ahí entonces puede producir todo lo demás que necesitamos para ser restaurados. La Biblia nos presenta la obra de la cruz como única y suficiente. Por eso nos dicen hebreos que Cristo no puede volver a ser sacrificado. Por eso nos dice también en romanos que él murió de una vez por todas. Porque ya no tiene que volver de nuevo a la cruz. Eso nos dice que su sacrificio es perfecto. Que es suficiente. Que es único. Que tiene la capacidad de resolver todo aquello por lo cual se hizo. Entonces deberíamos entender que la obra de la cruz es exactamente el dispensario de donde emana todo lo que yo necesito para ser sanado, para ser restaurado. De ahí que para lograr efectivas soluciones necesitamos pasar por la cruz. ¿Cómo lo hacemos? La Biblia lo plantea a través de la fe. Dice que si creemos en nuestro corazón, en lo que Dios hizo por medio de Cristo y lo confesamos con nuestra boca como nuestro Señor, somos salvos. Entonces debemos creer en el mensaje del Evangelio que comunica lo que Cristo ha hecho. Pero esta obra es integral entre el sacrificio de Cristo y la obra del Espíritu. En Efesios capítulo 1, versículo 13, fusiona magistralmente la obra de la cruz y la obra del Espíritu, que ciertamente son uno. Dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, creíste y fuiste sellados por el Espíritu Santo. Fíjense la fusión ahí, en esa declaración bíblica, creímos, cuando oímos el mensaje del Evangelio, la palabra de verdad. Ese mensaje comunica la obra de la cruz, la muerte de Cristo y su resurrección. Todo lo que esto implica se comunica con el Evangelio y esa es la buena noticia que nos ubica en calidad de perdonados y restaurados, habiendo sido nosotros condenados en el pecado. Entonces dice que creemos, pero luego que somos sellados por el Espíritu. Entonces la obra de la cruz nos introduce a un proceso. Por eso se le llama nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento no es el final, sino la entrada. Por eso la salvación es un suceso, la salvación es un proceso, es algo que ocurrió, pero que sigue ocurriendo en nuestras vidas. El Espíritu tiene que trabajar nuestras áreas, tiene que entrar en nosotros. Por eso Jesús dijo que Él estará en ustedes. Pero el Espíritu no puede estar en nadie que no haya pasado primero por la cruz, porque necesitamos arreglar el conflicto con nuestro Creador. Y eso solo ocurre por medio de la justicia que el Hijo de Dios nos imparte con su muerte. Esa es la justificación. Ahí somos reconciliados. Se elimina el conflicto. Se elimina la enemistad. Ya no estamos lejos. Ahora nos acercamos a Él y volvemos a la comunión. Pero ahora necesitamos ser sanados. Necesitamos ser superados, ser reparados. Y es el proceso de la restauración. El Espíritu se convierte en ese compañero, en ese doctor, instructor, maestro, guía. Y nosotros necesitamos corresponderle a Él. Ser honestos, ser sinceros, no poner barreras, no cerrar puertas en áreas de nuestras vidas. Porque entonces lo vamos a contriptar, lo vamos a ofender, vamos a convertirnos en una piedra de tropiezo para nuestra restauración. He querido establecer esto porque usted y yo, si hemos ido a la cruz, si estamos en Cristo, tenemos el mejor recurso, el cual es suficiente para ser sanados. La voluntad del Señor es tu sanidad, es tu restauración. Dios quiere hijos sanos porque necesitamos ir a comunicar la gracia y el amor de Dios a un mundo caído que nos rodea y Dios lo va a hacer a través de hombres y mujeres restaurados. Así que no uses la fe solamente para estar dentro de un grupo como una religión, para cumplir deberes religiosos. No, utiliza la fe como el recurso que te introduce, pero también que te acompaña en una nueva vida, donde el Espíritu del Señor necesitará sanarlos. Él utilizará los medios, los recursos, incluyendo circunstancias, a lo mejor como esta que estás viviendo ahora, que se prestan como un escenario, ya que hay situaciones a manera de problema que nos llegan, que simplemente sirven para exponernos, sacarnos del escondite. No es para Dios conocernos, es para Dios quitarnos las caretas, para que nosotros entonces, forzados por esa situación, hagamos aquello que no hicimos de manera voluntaria, y es confesar, reconocer que necesitamos ayuda. Eso no te hará una peor persona, al contrario, te hará un candidato seguro para ser restaurado. Eso me hace recordar a Pedro. Pedro es un ejemplo de restauración. Pedro fue sacado de su ambiente de pesca y fue incorporado a la pesca del reino de Dios, donde el objetivo son las almas, son las personas que están en pecado rumbo a la condenación eterna. Pero aún siendo incorporado al equipo del Maestro, Pedro seguía con problemas, seguía con situaciones que debían ser trabajadas, que debían ser superadas, corregidas. Y esto lo podemos ver. Y recordamos aquel episodio donde Pedro se hundió sobre las aguas. Él expresó una duda, a lo mejor también quiso ser superior a los demás, se quiso proyectar. Si eres tú, dime a mí que vaya y yo iré. ¿Por qué no le dijo a Juan, a Judas, a Jacobo, a uno de los demás que estaba ahí? No, no, si eres tú, yo voy. Pedro tuvo una confianza en sí mismo y también vamos a decir, en la palabra que el Señor le dijo, ven, pero en el camino se hundió. Y cuando Pedro se hundió, el orgullo pudo atraparlo, porque Pedro pudo decir, yo no puedo demostrar que no puedo con esta situación, porque los que están en la barca saben que yo sé de pesca, que yo dirigía a una barca y un proceso de pesca en el mar de Galilea. Entonces, yo voy a ponerme una careta para que ellos crean que yo no me estoy hundiendo, pero en verdad me estoy hundiendo. Entonces, Pedro no usó caretas, Pedro reconoció y confesó lo que le estaba pasando. Sálvame, maestro, que perezco, me estoy hundiendo. Si tú quieres, repréndeme por incrédulo, corrígeme, pero sálvame, que necesito ayuda. Hay personas hundiéndose, hundiéndose en una marca, en una grieta. Están como un barco que por la grieta se le está entrando el agua y están ahí muriendo y no piden ayuda. Pide ayuda, clama al Señor, confiesa lo que te está pasando y el primer auxilio te lo dará el Espíritu del Señor que está en ti, y está contigo. Esta enseñanza creo que nos ha abierto los ojos hacia la posibilidad que yo le diría segura posibilidad de ser sano. Llegó el momento de tu sanidad, de tu restauración. No tienes por qué seguir caminando bajo la influencia de esa marca, bajo los efectos de esas grietas. Dios te está invitando a introducirte a un proceso de sanidad. Y qué bueno que estás dentro de nuestra escuela trasciende y que estás siendo trabajado en esta materia que Dios trajo para ti. Oremos al Señor. Yo siento que tengo que orar por ti en el cierre de esta clase. Padre, gracias porque tú has traído luz sobre nuestro escondite para exponernos y sacarnos de allí a un proceso restaurador y de sanidad. Yo ruego Dios por aquellos que se han acondicionado, que se han resignado en esa condición de vida tóxica, Señor, enferma. Yo ruego para que tú actives su voluntad, para que tengan el interés y la decisión de empezar un proceso de sanidad, de salir de una persona tóxica a una persona sana. Yo ruego Dios que tú golpees su orgullo, su conciencia, para que ellos puedan reconocer, para que ellos puedan confesar lo que tienen ahí guardado, que lo confiesen ante ti, pero que también lo confiesen ante los hombres para ser sanados. Ayúdales a tener conciencia de la obra que tú traes en la cruz, donde está contenido todo lo que nosotros necesitamos para ser llevados de nuevo al diseño en el cual nos creaste, te ruego Dios que podamos ser amigo de tu espíritu quien está ahí para darnos asistencia, para repararnos, para sanarnos. Te pido Dios por ellos, confiando que así será en el nombre de Jesús. Así cerramos y declaramos sobre ti el favor de Dios. Recuerda que Dios está contigo y está interesado en tu sanidad. Hasta una próxima clase. Bendecidos.